Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento dedicados principalmente a la pesca de pejerrey brindando productos de excelente calidad Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca ¡Gracias!